¿Es que Naci recordó fuerte crisis que casi termina su matrimonio con Nathalie Vertis? Jaco Es que Naci participó en esta semana en un podcast de Jorge Talavera, donde recordó una de las más intensas crisis que vivió con Nathalie Vertis y como su padre, tiempo antes de fallecer, lo aconsejó a no dar por finalizado su matrimonio con la modelo y continuar con su relación. Mi hijo el segundo, todo el mundo me dice que se parece mucho a mi papá. Y ese es un hijo que mi papá me pidió tener antes de morir. Hicimos una conversación, yo me acordé en esa época Nathalie, estábamos como que en una crisis. Y él me decía, lo sé que Naci no abandona la familia, y le decía, ¿tú te acuerdas? No, pero si ya no funciona, no funciona, ¿ves? Me decían, no, no sé qué Naci, no somos así, van hasta el final. Tú lo que tienes que hacer es recomponerte y buscar tener otro hijo con tu mujer porque tiene que seguir y así me tenía. Nathalie y yo ahí como que nos acercamos un poco, pero era una situación, habíamos hecho una brecha que a veces les pasa a las parejas, claro, obvio, no te das cuenta ni. De pronto viene la pandemia y nos encierran y ahí los dos tomamos decisiones. En tres meses intentamos tener un hijo y en diciembre de ese año nace, creo que a un año de cuando mi padre falleció. Finalmente se conoció que estaba embarazada y Leo nació en agosto. Comentó Jaco Eskenazi y su anécdota de cómo su padre lo aconsejó para que no termine su matrimonio. Nathalie Bertis quiere tener una niña pero niega tener más hijos con Jaco Eskenazi. Después de tener dos hijos, la modelo Nathalie Bertis ha crecido profesionalmente y viene dejando al país en un gran reconocimiento. Mientras su pareja Jaco Eskenazi la apoya y trabaja por cumplir sus propios objetivos, pero esto no tiene nada que ver con su decisión de ya no convertirse en padres por tercera vez, pese a que ambos mueren por tener una niña juntos. La conductora de Estás en Todas ha demostrado que le gusta mantenerse en contacto con sus seguidores y es por eso que jugó pregunto. ¿Planeas tener una niña a corto plazo? A lo que Nathalie Bertis respondió, No, suficiente con mis dos niños. Obviamente amaría ver cómo sería una hijita mía, pero va mucho más allá de solo traer hijos al mundo. Compartió Nathalie Bertis. Con esta respuesta, la modelo deja en claro que su decisión de no tener una niña es por razones personales importantes.